Es muy frecuente escuchar a los pacientes en la consulta por problemas de obesidad referir que su obesidad posiblemente está asociada a problemas de tiroides. Esto usualmente no es cierto. Es muy poco frecuente que las enfermedades tiroideas controladas se asocien a obesidad. El hipotiroidismo o una alteración de la función de tiroides, llamada hipotiroidismo, cuando se controla y tiene tratamiento, no es causa de obesidad. Entonces es muy importante tener presente como paciente, si usted es hipotiroideo y toma su hormona tiroidea y tiene controlado su problema hormonal de tiroides, su obesidad no es por hipotiroidismo. Ese es un mito que hay que tener claro que no es real. El hipotiroidismo no es una causa frecuente de obesidad. Raras veces hay obesidad por hipotiroidismo cuando este está controlado. Gracias.